En los haces de la pista hoy estaremos disfrutando de una super pero super emocionante carrera extraída del baúl de los recuerdos. ¡Disfrútela! Millayun octavo de recorrido. Aquí está la salida en el clásico Sociedad de Dueños de Caballos. Por fuera Gabrielita salta en el comando, querube por dentro. La va desplazando England Rose en el riel con Carla Galletita, sexy lady. Después tenemos a activista con Meiji May. Más atrás se está moviendo por el medio Mayuil O. Después queda corriendo Tiki Tiki con Ruth y Z. Giran la primera curva, querube tiene un cuerpo. Gabrielita está segundo a cuerpo y medio. Se está moviendo por el medio también England Rose. En el cuarto lugar está colocándose sexy lady con Carla Galletita. Después corre activista, coma Mayuil O. Más atrás se está moviendo Meiji May, Tiki Tiki. Último continúa Ruth y Z. Llegando a la recta de atrás, 1.100 metros de recorrido. Querube a la delantera por un cuerpo. En el segundo puesto sigue Gabrielita. En el tercer puesto avanza England Rose. En el cuarto lugar está sexy lady. Para el quinto está avanzando activista. Después tenemos accionando a Carla Galletita con Meiji May. 800 metros de camino. Adelante querube por cuerpo y medio. En el segundo puesto Gabrielita. En el tercer lugar sigue corriendo England Rose. En el cuarto puesto se está moviendo sexy lady. Buscando los últimos 600 metros. Adelante por England Rose. Colocándose segundo. Sexy lady viene avanzando afuera. Al tercer lugar de cuarto queda corriendo Gabrielita. Cuando vienen hacia la recta decisiva. Querube tiene el comando en el segundo puesto. Sexy lady afuera con England Rose. En mitad de la recta. Querube tiene la punta sexy lady. Buscándola por fuera. En mitad de la recta sexy lady. Afuera emparejando y dominando sexy lady. Se va a la punta. Por dentro responde el ejemplar querube. Querube y sexy lady como uno solo. Sexy lady afuera y querube por dentro. Querube vuelve al comando. Acercándose a la meta gana querube. Segundo sexy lady. Y tercero England Rose. Después activista con el ejemplar Gabrielita. Amigos televidentes. Llegamos al final de otro programa más de YPIC al instante. Pero no sin antes extenderles una cordial invitación. Para que esté con nosotros en una próxima ocasión. Muchas gracias a todos por su compañía. Y recuerda también seguirnos en las redes sociales. YPIC al instante por Cableón de Sport. Donde somos tan fanáticos como tú. Cableón de Sport YPIC al instante. Una ventana abierta al maravilloso mundo de la YPICA. Por Cableonda. Tan fanáticos como tú.